Sí, tengo referencia de que juega muy bien al fútbol Luis Majul. Y yo le conté que hace un par de días nos encontramos con muchos colegas, periodistas y artistas y músicos que jugamos al fútbol. Hace mucho que no jugaba porque tenía mal las rodillas. Y los vi, bueno, fuimos a despedir a un chico que falleció del cáncer y de alguna manera celebramos estar todos juntos para despedirlo. Y me dio ganas de volver, así que en cualquier momento vuelvo a jugar al fútbol, aunque sea una vez por mes. Pero no profesional. No, cuando era muy chico jugué en la quinta de Ferro. Sí, hasta la quinta de Ferro. No, la quinta, por favor. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Ya bien, bueno, en la quinta, pero llegué hasta ahí. En esa época... ¿Cuál es Ferro, Ferro? Sí, Ferro. En esa época... Ferro verde, no, está en la camiseta verde. Camiseta verde. Don Vittorio Espineto... No, tuvo años 80, tuvo un gran de felices. En esa época, a los grandes jugadores de fútbol, los que quería que siguieran, hasta la primera, les iban y les tocaban el timbre en la casa. ¿Te amenazaron alguna vez, Luis? ¿Para jugar al fútbol? Sí. Para que me fuera de la cancha. Para que me fuera de la cancha, sí, no. No, sino... Bueno, a muchos periodistas nos amenazan, pero yo no es que quiera... ¿No te pidieron? Ahora no estás en los que... No, en esta no, en esta no. Estuve en casi todas y en esta no. Pero yo no sé si está bien esto naturalizarlo, pero en la Argentina uno está acostumbrado a eso. Yo después que le hice la entrevista a Massa, me llegaron dos llamadas telefónicas. Ahora, hijo de puta, te voy a matar. No. Bueno, a ver... Veo, eso es feo, horrible. Sí, es horrible y feo. Tampoco me voy a hacer el canchero decir que estoy acostumbrado, pero hay un ambiente pesado. Claro. Nosotros trabajamos con cosas tóxicas, pesadas. No digo que sea normal. Lo que me parece que ya a esta altura de mi vida, cuando alguien te amenaza, si amenaza a alguien que vos querés y ahí te preocupás más, ¿no? Por el otro. Pero cuando alguien te amenaza es porque si te tienen que hacer algo no te amenazan. No te amenazan. No sé, no sé. Te lo hacen. Es desagradable. No, no, claro que es desagradable, sí.